Te vuelvo, te vuelvo, te vuelvo a mi corazón Desde que me dejaste, la ventanita de la pose que es otro Desde que me dejaste, las a tus sueños han perdido su dolor Desde que me dejaste, la ventanita de la pose que es otro Desde que me dejaste, la gola más claro que está en el corazón Cántalo con los ojos Desde que me dejaste, la ventanita de la pose que es otro Desde que me dejaste, la ventanita de la pose que es otro Es como una montera Y tenerte conmigo y ser tu amigo en las noches Es como una montera Es como una montera Desde que me lejosé La ventanita del amor se me cerró Desde que me dedicaste Las azucenas han perdido yo por loco Desde que me lejosé La ventanita del amor se me cerró Desde que me dedicaste No hago más nada que extrañarte el corazón Como dice Me duele mi corazón El amor de la tierra Es como una montera Es como una montera De cualquiera el corazón El amor de la tierra Es como una montera Es como una montera Es como una montera Hay un amigo de ti con cariño Quiero decir nada que no hay contigo Y tenerte conmigo y ser tu amigo en las noches Es como una montera Es como una montera Y el camino de la tierra Es como una montera Y el camino de la tierra Todo el mundo bailando Y el camino de la tierra 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 Es como una montera Palma, 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 palma Palma, palma, palma Eso es ¡Venera la cinturita! ¡Venera! 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 ¡Vamos!